El premio del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado que para inscribirse en la carrera urbana de la noche de San Antón, que se celebra cada 16 de enero, hay que pagar una cuota de 3 euros. Este asunto provocó cierta polémica hace tiempo y ahora ha vuelto debido a que el acontecimiento es inminente. De hecho, en unos días se ha abilado el plazo de inscripción para uno de los acontecimientos más populares de esta final. En este caso concreto, la propuesta del Concejal de Deportes para conseguir unos ingresos del evento deportivo y social tiene plena justificación, aunque esto suponga que Jaén deje de ser la única capital o ciudad donde participar en una de estas pruebas se conseguía gratis. Lo que se va a cobrar en realidad es una cantidad pequeña, es decir, simbólica, y cumple a la vez dos objetivos. Se ayuda a afrontar una carrera que tiene muchos gastos y que tal y como está la situación económica municipal es lo más aconsejable. Pero además el pago de una cuota puede ser una razón disuasoria para no dejar de participar, con lo que disminuye los problemas para los organizadores, ya que la realidad muchos años ha sido que han hecho acto de presencia menos personas de las que se inscribieron, lo cual provoca gastos que pueden evitarse. La solución de destinar parte de la recaudación a fines sociales por iniciativa del Grupo de Izquierda Unida es una favorable iniciativa porque la presencia de Vídez de Jirense en una noche tan especial, además de llegar a fondos que falta hace, tendrá un toque solidario muy oportuno ante el drama social de la ciudad. Gracias por ver el video.